LENCHO CATARRÁN Surgiendo entre las brumas Cargado de esperanzas Cada día que pasa Va contando un cuento LENCHO CATARRÁN Bueno, el cuento de hoy ¿Saben cómo se llama? El viajero Pero antes de empezar a contarles el cuento Amigas y amigos Quiero recordarle a las muchachas Y a los muchachos que están estudiando Que no se les olvide Cuidar sus útiles escolares Porque eso les puede servir A los hermanitos menores O a alguna otra persona que quiera estudiar Y aprendan a querer su colegio No poniendo vulgaridades En la pared de los baños Y no se les olvide No se les olvide el respeto Y el gran amor a sus padres Honrar a padre y madre El respeto a los ancianos Al profesor El respeto a los ajeno Y ahora acomódense Que ahí les ve el cuento de hoy El viajero Óiganlo, óiganlo ¿Cuántas veces han oído ustedes hablar Y oír decir Que es mejor dar que recibir? ¿Y cuántas veces lo han hecho? Vamos a ver Porque a veces es más fácil recibir De los demás Que dar Porque dar se vuelve más difícil Porque es difícil desprenderse De lo que uno tiene Que ayudarle al prójimo ¿Sí? Ya sea un amigo Un vecino Un pariente Sobre esto Es que voy a contarles hoy Este cuento Sucedió en un lugarcito ahí Adelante de Quilalí Había una comunidad Que a lo mejor Ya con el paso del tiempo Ni existe ¿Sí? Porque así Así es el tiempo Pues habían dos matrimonios Que eran muy diferentes entre sí El matrimonio De los Buena Vida Que eran ricos Que tenían su finca Y les iba muy Pero muy bien Y el matrimonio De los Montialegre Una familia pobre Pero Pero tranquila No la pasaban Ni tan mal Ni tampoco Se diría que tan bien ¿Verdad? Más o menos La cuestión Es que los dos Las dos familias Vivían pegadas Una junto a la otra Y por eso muchas veces Tenían sus pláticas Buenos días Don Juan ¿Cómo le va hambre? Pues ahí Don Fernando Ando un poco atareado Tengo que ir al pueblo A vender unas mazorcas Para pagar una deuda Que tengo Hombre don Juan ¿Ves que usted No va a progresar nunca? Si le sigue Pagando al indio Ese que le ayuda Como si fuera rey Pero don Fernando Si el hombre también Tiene tanta necesidad Como yo ¿Cómo le voy a dar menos? Además Que le pone corazón Y me ayuda Con el maizal Y de seguro Que usted Hasta de comer Le da Y de ahí Pero Si hasta el perro De uno Come ¿Cómo no darle Un bocadito A un cristiano? Je 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 Ay don Juan Usted tan buena gente Tan buena gente Como es Nunca va a pasar De ser pobre Por eso Porque todo Todo lo da Tal vez Tenga razón Don Fernando Tal vez Pero Da el que quiere No el que tiene Bueno 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 No estamos Para meternos En problemas familiares Y ya Ya vio Ya vio el cielo Como que quiere Llover fuerte Ah Si si Ese aguacero Viene fuerte Don Fernando Desde hace ratito Que hay mucho Viento fresco Y las nubes Se ven Bien cargadas Bueno Si hoy en la noche Tiene algún problema No dejé de llamarme La otra vez Que lo necesitaba Me puse a llamarlo Y salió su señora Diciéndome Que usted estaba Bien dormido Y no podía Despertarlo Entonces Ah Pero eso fue Esa vez De todas maneras Usted Debiera de De ver Que tengo voluntad Para ayudarlo Otra cosa Es que sea dormilón Y le falle No es así Pues no es Pero Quien voluntad No tiene Todo le duele Hasta levantarse Don Fernando Hasta levantarse Oiga Ya está tronando Mejor nos vamos A nuestra casa No vaya a ser Que nos empapemos Aquí por gusto Va y nos vemos Al rato Don Juan Ay nos vemos Don Fernando Ay nos vemos Ya por la noche Amigos Por la noche El cielo Parecía que se había Quebrado en dos Empezó a caer Una lluvia Un aguacero Increíble Una lluvia Como la del diluvio Y aquella rayería Aquella rayería Era fuerte Fuerte Que hasta dolían Los oídos Y En medio De ese torrencial Aguacero Don Juan Platicaba Con su mujer Yo creo Que con este aguacero Corrado Mira Se va a negar El potrero Tendría que ir a ver Si no hay problema Espérate Hombre Deja que pase Un poco más La lluvia Y vas a ver Tranquilo Te vas a enfermar De un catarro Y las vacas Ahí van a quedar Felices Y vos enfermos Ah Que pencazo De agua ¿Qué? No me gustaría Estar ahí afuera Con esa lluvia Son Y ese rayerío Del demonio Ni quiera Dios Juan Se está cayendo Como que fuera El fin del mundo ¿Y de ahí? ¿Quién será? ¿Quién será Esta hora? Y más Con esta lluvia Ya va Ya va Un momento Por favor Ya va Diga ¿Qué es lo que se le ofrece Señor? Disculpen por la molestia Disculpe señora Pero Me agarró Esta temporada Me dio camino Podría Podrían darme Un lugarcito Donde quedarme Donde escampar Jesús María y José Hombre de Dios Pero si está Todo empapado El aguacero No es para menos Señora Pase usted Pase usted Adelante Señor Para que se caliente Gracias Gracias Buenas noches Señor Buena Buenas noches Disculpe Que venga A molestarlos No Tenga cuidado Amigo Siéntese Gracias Y trate de secarse Un poco Mire Mire usted Tenga este trapito Señor Gracias No es mucho ¿Verdad? Pero en algo Se ha de Se ha de secar Algo A ver ¿Y cómo fue Que se remojó Tanto hombre? ¿En qué caso No sintió El temporal Que venía? ¿Cómo no? Claro que sí Pero Pero yo creí Que podía llegar Antes A donde yo iba Sin tener Que remojarme Por supuesto Y cuando ya Me agarró El aguacero Pues Le pedí Posada A los vecinos Que tienen Ustedes Ahí al lado ¿Dónde Don Fernando? Pues sí Ahí donde Ese señor Le pedí Posada Pues Y me dijeron Que no Que no tenían Donde me quedara Que buscara Escapar Debajo De un palo Bueno Es que ellos Ellos son así Tienen su forma De ser Y a veces Son poco Amigable Así hay alguna Gente señor Pero bueno Ya está aquí Y no le vendría Mal Una tacita De café Muchas gracias Muchas gracias Si no es molestia Pues Se los agradezco No No Que va a ser Molestia señor Ya Ya se los No 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 Yo no molestaré Mucho señor No molestaré Mucho En la mañanita Tengo que Seguir mi camino Ah Pero buen hombre Le voy a decir Una cosa Buen hombre Lo primero Que comience A ser Mañana El doble De lo que haga Será Al día siguiente Amigas y amigos Ni Juan Ni la clomira Encontraron Al viajero Ya se había ido El sol Todavía a esa hora No calentaba Con sus rayos Dorados No Y había una bruma Fresca Que cubría Toda la campiña Hola don Juan Y ay hombre Hola ¿Cómo le fue Con el tremendo Aguacero de anoche? Pues Más o menos Don Fernando Lo único Fue la visita De un señor A quien le dimos Donde dormir Porque el pobre Estaba todo empapado Pobrecito Se veía Que venía De lejos Ah si Un viejo Ese mismo Llegó a mi casa Pero mi mujer Y yo Pues le dijimos Que no teníamos Donde darle Porque usted Me entiende Compadre Hay gente Que se hacen Pasar por necesitado Y no son Más que ladrones Bueno Si Es cierto Don Fernando Pero si Empieza a desconfiar De todo el mundo No va a tener En quien confiar Juan 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 Vení Vení ayúdame ¿Qué fue mujer? Hay una cosa Muy rara en la vaca Sí Le dan like Si no le gusta También Le dan like Sí Pero vení No se diga A lo mejor El viejo ese Les dio algo Para enfermarla No 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 Don Fernando Es lo contrario Juan Ahorita Que fui a ordeñar La vaca No 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 has de creer Lo que vi Las vacas No dejan De dar leche Como si fueran Un río de leche Ya llevo Como cinco Barriles Llenitos De leche Vení Hombre Vení Ayúdame Hay que ir A vender pronto Esa leche Antes que se Descomponga Vení Vení Lo que me dijo El viejo Que se me iba A hacer doble Lo que hiciera Nos vemos Don Fernando Nos vemos Tengo que ir A ayudarle A mi mujer Quiere decir Que fue el viejo El viejo Que ayer No le di Donde dormir Ay mamita Por culpa De mi mujer Perdimos De doblar Nuestros reales Ah no Pero yo voy a Buscar ese viejo Para que me De suerte Amigos y amigos No me lo van A creer Juan y su mujer Tuvieron suerte Tuvieron leche En abundancia Saben por Cuanto tiempo Por un mes Toneladas De leche Sacaban Y que al final Con eso Pagaron sus deudas Ahorraron Sus buenos Realitos Que les parece Don Fernando Salió Sofocado A buscar Al viejito Que antes Había echado De su casa Y que creen Ustedes Lo encontró Lo encontró Y se lo llevó Y se lo llevó A su casa Pase señor Pase Siéntese Gracias Gracias Pida lo que quiera Lo que usted quiera Gracias 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 Pidia y Fernando Que mosca Te picó Ahora que ahora Estás trayendo Desconocido Y le ofreces Lo que queda Si vos Callate Callate Y no abras la boca Solo servile Todo lo que el pide Todo No entiendo Pero yo 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 ahorita Ahorita No necesito De su casa Don Fernando Oye ¿Cómo que no? Dirá que sí Es que Si esta casa es cómoda Es amplia Aquí tiene todo Gracias Basta una cama Le voy a dar Para que duerma Pierna suelta No se mole ¿Quiere café? ¿Leche? No, no ¿Cajada? ¿Carne? ¿Qué? Pida, pida Pero es que Yo Yo No venía para acá Yo voy Yo voy más arriba Señor No importa Mañana mismo Lo voy a dejar ¿Qué digo Irlo a dejar? Le regalo A mi caballo Lucero Gracias Apurate mujer A traerle A nuestro invitado Un tibio Mire señor Y mata una gallina Para que coma Sabro Don Fernando No hallaba Con qué complacer Al viajero Se derretía En atenciones Por el viejito Que le daba Café con leche Le daba dulces Que le sobaba Los pies Que si le hacía falta Un sombrero Que si mejor Dormía en su cama ¿Qué no le ofreció? ¿Qué no le ofreció? La cosa es que A la mañana siguiente Cuando ya el viajero Se disponía A irse Don Fernando Lo estaba despidiendo Muy temprano ¿Qué entonces amigo? Espero que La haya pasado bien En mi casa Sí, sí Y que cuando tenga Otro problemita Ya sabe Aquí estoy para ayudarle Gracias Gracias, gracias Don Fernando Aunque la otra vez Que vine a pedirle posada Usted no me recibió Y más bien Me corrió ¿Se acuerda? Oh, sí Sí, pero esta fue mi mujer Que es un poco distraída Y algo maleducada Pero yo ¿Qué va a ser? Nunca Nunca, nunca, nunca Bueno, pongámosle así Pues, ¿verdad? Bueno, entonces Ya me voy Y que tenga un buen día Señor Este, este Va pues, pero Pero no me va a desear No me va a decir Lo que le dijo A mi vecino Sobre lo Lo del doble Ah, sí, sí Sí, cómo no Claro Si fuera mal pensado Pensaría que solo por eso Me atendió, señor ¿Ah? No, no, no Por favor Por favor ¿Cómo va a creer? ¿Cómo va a creer usted? Bueno, hijo Lo primero que hoy comencé Oye, bien Lo primero que hoy comencé Sea el doble de lo que pensé Bueno, adiós 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 Esperar A que se alejara Lo suficientemente El viejito El viajero Para después correr Como loco A su cuarto Y sacar un pañuelo Donde tenía envuelto Un montón de reales Ahora sí Ahora sí que me voy a hacer El más rico de la región El viejo dijo que todo Se me iba a hacer el doble ¡Todo! Y en cuanto empiece a contar Esta, mira Cuando empiece a contar Esta fortuna Esta platita Voy a ser rico Voy a ser rico ¡Fernando! ¿Dónde estás? ¿Qué te hiciste? ¡Choco! Ya empezó a molestar mi mujer ¡Aquí estoy! No molestes Que estoy muy ocupado ahorita ¿Ah, sí? Como siempre Tratando de ver Si nadie te ha robado ¿Verdad? Tus reales Tu riqueza Si serás idiota Si serás idiota ¡Ah, ya! ¿Qué querés? Si no es nada importante Te puedes largar ¡Ay, amor! Si te andaba buscando Por una cosa pequeña Quería que vieras Qué es lo que tengo En el pelo aquí Que me pica mucho Mira ¡Ay! Solo eso Solo eso ¡Ja, ja, ja! ¡Qué tontería! A ver, pues déjame ver ¿Qué tenés? Me pica Mira aquí, aquí Pero oíme bien ¡Ajá! Después te me vas Va, pues Pero mírame, hombre Que tengo aquí En el pelo que me pica A ver, a ver, a ver ¡Ay! ¡Es un piojo! ¡Es un piojo! ¡Un piojo! Y ve Aquí hay otro ¡Ay! ¿Y otro? ¡Ay! ¡Chocho! Si hay otro más ¡Cállate! ¿Y otro? ¡Uy! ¡Y otro! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y otro! ¡Y aquí hay otro! ¡Otro! Fue una sacadera de piojos De nunca acabar, amigo Don Fernando pasó como un año Frente a su mujer Con la cabeza agachada Sacándole piojos Y eso fue lo que le dijo el viajero Que lo primero que hiciera Se le iba a hacer el doble Y es que la avaricia La avaricia pone ciego a la gente Pone ciega a la gente Por eso uno tiene que aprender a compartir Para que mañana Los demás compartan también con uno ¿Sí, amigos? ¿Eh? ¿Qué les parece? Colorín colorado El cuento se acabó, amigos Yo ya me voy No se les olvide las recomendaciones Y los consejos que les di al principio Y estudien, mayeros Estudien ¡Ay, nos vemos, amigos! ¡Bueno, Lenchito!